Saludos Superceo, en esta clase estaremos hablando del plugin de HideMyWordPress, el cual para mi es uno de los mejores plugins de seguridad que hay actualmente. Dentro de los beneficios que tenemos por utilizar este plugin está el de enviar el WP Admin, el cual nos da el acceso a nuestro panel de administración. También con la versión de pago podemos hacer cosas muchísimo más interesantes, por ejemplo podemos ocultar un WordPress, digamos en este caso a iris.net yo lo podría pasar por una herramienta como esta que detecta que plugins y que Teams está utilizando un sitio web. Entonces digamos, por ejemplo, si yo aquí pusiera mi web de comidas hondureña.com y le doy a detectar, podré notar entonces que esta herramienta lo que hace es detectarnos el team que estoy usando. En este caso me dice que estoy utilizando Astra, lo cual es cierto. Luego puedo seguir bajando y me encontraré con los plugins que estoy utilizando dentro de la web. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que esta información la podría utilizar gente malintencionada, digamos podrían utilizar los hackers de bajo nivel para ver que plugins estamos utilizando. Bien, es cierto que esto también se puede ver mediante el código fuente, pero cabe destacar que no muchas personas saben hacer esto. Además, yo más que todo lo utilizo por estrategias de marketing para que la competencia, las personas que están atacando mis mismos nichos, no utilicen mis mismos plugins o no vean que plugins estoy usando yo. Para que ellos los puedan usar también y quizás tratar de mejorar lo que yo estoy haciendo. El plugin también nos permite proteger nuestro WordPress de ataques de fuerza bruta. Digamos, vaya, por ejemplo, ahora si yo copio mi otro dominio, irace.net y le doy a detectar con la herramienta. Podré notar que la herramienta me lanza un mensaje que dice que el sitio irace.net no parece estar construido con WordPress. Que revise CMS Detector. Esta es otra herramienta también con la cual podemos detectar CMS. Digamos, por ejemplo, podríamos ver si está trabajando con WordPress, con Joomla, con Drupal o con cualquier CMS. Le doy a detectar. Y como puedes notar entonces, dice que tampoco reconocieron el CMS utilizado en irace.net. Bien, ¿esto por qué sucede? Irace.net en realidad es un WordPress. Lo que sucede es que no está dejando a las herramientas ver toda la información necesaria para obtener estos datos. Así que si tú quieres aprender a hacer esto también, entonces tienes que ver este tutorial. Muy bien, para hacer esta parte he decidido no hacerlo directamente con irace.net, pues porque este es un WordPress normal por defecto. Mejor utilizaré el subdominio donde trabajamos con los usuarios ya suscritos. ¿Por qué utilizaré este? Bien, porque este es una combinación de un WordPress con código. Entonces es más difícil poder enmascarar esto, que este plugin también tiene esta funcionalidad. Y entonces mejor utilizaremos esta opción para que podamos ver todo el potencial que tiene este plugin. Bien, el sitio web oficial del plugin es este, hidemywp.co, como puedes notar aquí. Esto te lo digo por si tú quieres hacer una configuración más avanzada. Entonces ellos tienen aquí dentro de su blog bastante información que te puede servir. También tienen una versión gratuita por si tú deseas utilizar la versión gratuita. En este caso yo estaré enseñando la versión premium, la versión de pago. Una vez que has comprado el plugin, pues entonces normal, ellos te estarán enviando un correo electrónico para que lo descargues. Luego lo subes a tu WordPress y le das a activar. Nada del otro mundo. Aquí tienes que indicar la licencia de activación del plugin, pues le das a activar. Aquí ellos te dejan un video bastante completo de todo lo que puedes hacer con este plugin. En este caso yo me voy a ir aquí a GhostMod. Si tú has contratado el plugin de manera gratuita, entonces esta opción no te dejará utilizarla. En este caso, pues yo sí puedo usarla. Me voy a GhostMod, le doy a cerrar. Y ahora aquí te dice que definas la URL de admin. Bien, esto es muy importante porque vas a cambiar la URL de administrador. Digamos, si yo quisiera ingresar a este sitio web, ahorita mismo yo escribo vip.ireis.net pleca wp-admin, pues entonces yo me puedo loguear. Pero, ¿qué sucede? Que cuando se realizan ataques de fuerza bruta, digamos, por ejemplo, si te quieren robar la web, existen muchos robots que, digamos, por ejemplo, agarran un usuario, que digamos que el usuario se llama computadora, y empiezan a probar con cualquier cantidad de contraseñas, intentan hacer un montón de inicios de sesión para ver si logran adivinar. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas suelen llamar su administrador, digamos, el nombre del dominio, en este caso yo lo podría llamar iRace, o lo suelen llamar admin, admin o administrador. Entonces, por eso la gente prueba siempre con ese tipo de nombres de usuario, y luego le pone contraseñas. Hay mucha gente que para iniciar sesión en su WordPress se llaman admin, y la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ese tipo de robots, de tantos que intentan iniciar sesión, pues la encuentran, y llega un momento en el que logran darse de alta en tu WordPress, logran entrar a tu panel de administración, y si hacen eso, pues ya sabes qué va a pasar. Entonces, por eso te permite cambiar el inicio de sesión. Yo no le pondría a ghost admin, porque todos los que tienen este plugin lo van a dejar así. Yo, por ejemplo, puedes cambiar esto por lo que tú quieras, digamos, puedes ponerle, no sé, este, inicio de sesión. Entonces, luego para iniciar sesión, tú tendrías que escribir tu dominio, y luego inicio de sesión. En este caso, yo tendrías que escribir vip.irace.net, pleca, inicio, guión, de, guión, sesión, para poder iniciar sesión. Aquí te da la opción de si quieres ocultar el WP admin, y si quieres cambiar la ruta. Yo no te recomiendo que cambies nada más de esto. Aquí también podrías cambiar el ghost login, por ejemplo, lo podrías dejar solamente como login, si quieres. Pero te recomiendo que igual pongas algo un poco más difícil, algo que solamente sepas tú, para que solamente tú sepas cómo ingresar a tu panel de administración de WordPress. Luego, todos los demás no los vamos a modificar, esto es un poco más complejo, es más avanzado. El plugin ya viene bien configurado por defecto, y aquí le vas a dar clic a guardar. El plugin te manda un montón de alertas ahora que debes de reingresar a tu WordPress, es decir, debes de volver a iniciar sesión. No le hagas caso mientras tanto, pues vamos a aprovechar para terminar de estar configurado, y solamente salir una vez. Nos podemos venir a Mapping. Dentro de Mapping yo te recomiendo que no cambies nada, ya está bien configurado por defecto, pero si tú deseas puedes hacerlo en Tweaks. Aquí esta barra es bastante importante, pues esta es lo que hace que te va a ocultar el panel de administración de WordPress, si algún usuario está logueado. Es decir, toda esta barra negra dentro del sitio web te la va a ocultar. Entonces, yo la dejo seleccionada porque a mí no me gusta verla dentro del sitio web. Luego de eso vamos a seleccionar estas tres, y aquí en Ocultar emojis debes de tener en cuenta que tiene que ver también con el plugin de caché que estés utilizando. Si tú en tu plugin de caché vas a ocultar los emojis, pues entonces aquí también los seleccionas. De lo contrario, entonces pues no los selecciones. Yo en este caso sí, así que los haré seleccionados. Luego todas estas también las voy a seleccionar, y le voy a dar clic en Guardar. Muy bien, aquí lo que haremos es seleccionar la seguridad contra los ataques por fuerza bruta, y aquí tienes dos opciones. Puedes poner un Recaptcha o puedes poner un Map Checkpoint. El Map Checkpoint lo que va a hacer es que le va a permitir la cantidad de intentos de sesión que tú quieras. En este caso cinco, para mí cinco está muy bien. Y si durante esas cinco veces tú te equivocas o se equivoca cualquier persona que esté intentando loguearse en tu WordPress, pues entonces lo va a bloquear durante 3600 segundos o la cantidad que tú desees. Digamos, por ejemplo, si tú quieres que el máximo de inicios de sesión sea de tres, por ejemplo, porque tú nunca fallas con tu contraseña y quieres que el bloqueo dure 36000 segundos, también podrías hacerlo. En este caso yo lo dejaré con la configuración por defecto porque parece que está bastante buena. Aquí puedes poner un mensaje de bloqueo. Aquí te dicen que la IP ha sido bloqueada. Puedes ponerle tu IP fue bloqueada. Y aquí hay algo muy muy importante, es que tú puedes poner la lista blanca de IPs. O sea, tú puedes poner la IP de tu computadora como la única que puede iniciar sesión, pero con esto tienes que tener cuidado, pues si algún día tu computadora se pierde, te la roban o se daña, vas a perder el inicio de sesión de WordPress y entonces te va a tocar contactar al hosting para que el hosting elimine desde el cPanel este plugin, pero te lo advierto ahorita que si el plugin detecta que fue eliminado desde el cPanel, entonces estás metido en problemas serios. Así que yo por eso no pongo en lista blanca las IPs, creo que es suficiente con el match checkpoint. Y aquí puedes banear IPs, es decir, si tú te das cuenta que la IP tal te está intentando ingresar a tu WordPress, pues entonces tú la pones aquí y esa IP ya no va a poder ingresar nunca más al WordPress. O también podrías seleccionar un reCAPTCHA. El reCAPTCHA es súper súper fácil, solamente le tienes que dar clic aquí a Google ReCAPTCHA. Y pues entonces aquí te estará poniendo las opciones para que puedas hacer tu reCAPTCHA. En este caso puedes poner el reCAPTCHA de 3 que es el más difícil, es en el que ponen 9 imágenes y el usuario tiene que elegir las 3 correctas, o puedes usar el reCAPTCHA de 2 que es más sencillo que solamente darle clic, el que tú desees, luego pones aquí para casilla y le das registrar. Te estarán dando un side key y un secret key, luego los pones aquí y listo. Entonces cuando hayas elegido cualquiera de las dos configuraciones, yo en este caso podría elegir match checkpoint, solamente le tienes que dar clic en guardar y listo. Bien, aquí las IP bloqueadas, te irán apareciendo todas las IPs que vaya detectando que son maliciosas, que están intentando robarte el WordPress, pero te lo aseguro que en el 99.9% de los casos no te va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque recuerda que cambiamos la dirección del WP Admin. Recuerda que le pusimos inicio guión de guión sesión. Muy pocas personas en el mundo sabrían, tú en este caso sabes que yo le he llamado así porque estás viendo este tutorial, pero si yo más adelante decido cambiarlo por cualquier otra palabra, digamos computadora, cama, audífonos, lo que sea, sería muy difícil que puedas identificar desde dónde puedes ingresar al panel de sesión de WordPress. Y por eso casi siempre te va a salir la lista en blanco, pero si tú lo dejas normal con el WP Admin, podrás notar que la lista sí comienza a ingresar IP bloqueada. Aquí podría seleccionar quiénes pueden ingresar al panel de sesión. Esto ya dependiendo de tu proyecto. Este video está dirigido más que todas las personas que hacen blogs de información para monetizar con AdSense o Amazon. Y ahora ya si tú tienes una web, digamos una red social en algo donde están ingresando bastantes usuarios, pues entonces esta opción sí te podría funcionar bastante para ver cuáles son los roles y quiénes pueden ingresar al panel de administración. Aquí en el punto de seguridad tú puedes hacer un escáner de toda la información de seguridad de tu sitio web actualmente. Entonces, digamos, esto sí te recomiendo que lo hagas, pero yo no lo puedo hacer porque todavía no he reingresado a mi WordPress. Tengo que volver a iniciar sesión, entonces por eso me ha dado un error. Así que mientras tanto no lo haré, pero tú sí lo puedes hacer. Esto es por si algún día hay un fallo dentro del WordPress, dentro del plugin, hay algún conflicto de plugins o algo, pues bien, entonces vas a recordar hasta dónde fue el último punto en el que está seguro. Pero muy importante, esto no te está haciendo un backup de WordPress, no vayas a confundir. Esto solamente está haciendo un escáner de si tu WordPress está seguro. Y así quieres hacer un backup, pues tienes que utilizar un plugin para un backup o pedirle un backup a tu hosting. Luego aquí en plugins, te indican que este plugin es compatible con WP Super Caché, con Automatis, con IT Security, con Minify, HTML, Zucuri, Backup WordPress, te indican todos los plugins con los que este es compatible, con el cual lo testean ellos siempre. Pero yo no te recomiendo que estés utilizando este plugin junto con IT Security, porque ambos, a pesar de que son compatibles, tú los puedes usar tanto en la versión gratuita como en la versión Pro, cumplen prácticamente las mismas funcionalidades, y pues entonces sería tener dos plugins haciendo lo mismo y lo único que haces es cargar tu base de datos de tu WordPress y volverlo más lento. Entonces yo en lo personal te recomiendo que si tienes la versión Pro de este plugin de HideMyWordPress suficiente, ya si estás utilizando la versión gratuita, pues entonces sí puedes hacer una combinación de los dos plugins para tener mucho más seguridad. Aquí en Backup puedes restaurar la configuración, fue lo que te dije, la configuración de seguridad, no significa que es un Backup de tu WordPress. Entonces antes de hacer esto sí que tienes que tener todos los cuidados que tiene cualquier profesional que sabe trabajar con WordPress, crear un Backup con cualquier plugin como All-in-Wandle, Open Migration, o como Uffdras Plus o tu preferido, revisar la configuración que vas a meter, revisar cuál fue el último scan que había hecho con este plugin, tienes que testear todo eso porque no te puedes cagar en tu web, y espero que tengas eso bastante consciente. En el 99% de los casos este tipo de cosas ni lo vas a utilizar, o sea, yo te lo estoy mostrando por si algún día tuviste algún problema serio, pues aquí está el video para que puedas verlo, pero sería muy, muy raro que tú tengas que estar haciendo Backup de seguridad solamente que hayas instalado un plugin Nullet o un Tick Nullet o algo que hayas descargado de internet de algún sitio web de piratas informáticos o algo así, podría entonces meterte en conflicto, porque en realidad sería muy, muy, muy raro. O sea, ya cuando tienes un plugin de seguridad, el WordPress es bastante, bastante seguro para las personas que no tienen mucho conocimiento de robar un WordPress, digamos, una persona que no tiene tanto conocimiento de cómo robarse un WordPress no va a poder hacer casi nada con estos plugins de seguridad. Ahora ya los hackers de alto nivel, ya ellos sí que podrían robarte un WordPress, pero esa gente no se dedica a andar robando WordPress, hacen cosas más importantes. Así que yo me dejaría de preocupar completamente instalando este plugin. Y por último tenemos la configuración avanzada. Y aquí no te recomiendo que vayas a cambiar nada, excepto que quieras activar la carga tardía o al inicio de sesión, pero esto sí ya tienes que saber muy bien lo que estás haciendo, porque si no la vas a cagar. Para esto tienes que estar utilizando un CDN, y tienes que hacer una configuración bastante, bastante especial, que también es algo que dudo mucho que se utilice, pero bien, por si tú lo estás haciendo, entonces el plugin te da la opción de poderlo configurar. Y listo, entonces ahora lo único que tienes que hacer es darle click aquí a este botón verde. Como notas, ahora ya mi URL no es WPLogin, sino que es directamente Login, porque así le puse al inicio de la configuración. Le doy a acceder. Y ahora mi URL no se llama vip.irace.net pleca WPAdmin, sino que se llama inicio de sesión, tal y como le había llamado. Bien, entonces ahora lo que puedo hacer es que voy a agarrar este subdominio, le voy a dar a copiar. Me vendré a la herramienta que vimos al inicio del video, le voy a dar a pegar y le voy a dar a detectar. Y ahora la herramienta me lanza el mensaje de que el sitio web vip.irace.net no parece estar construido con WordPress, pero como tú has visto, sí, en realidad es un WordPress, sí tiene algo de programación especial, pero es un WordPress al fin de cabo. Si tú hiciste la configuración correcta del plugin, pues entonces en esta herramienta podrás notar que ya has seguido el tutorial tal y como debe ser. También puedes revisar si te detecta el CMS, pero en este caso lo dudo, si no te ha detectado el WordPress, mucho menos con esta herramienta. Y me lanza el mismo mensaje, no reconocimos el CMS utilizado por vip.irace.net, es probable que el sitio no se haya construido con un CMS o framework conocido. Hay otra herramienta como la que enseñé en mis videos anteriores que se llama WP Team Detector, también es bastante buena, por si quieres utilizarla, pues también ahí está. Y muy bien, sin nada más que decir, espero que te haya gustado este video, y si fue así, espero tu like y que te suscribas a este canal, y nos vemos hasta un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.